Y estamos aquí en el segundo tiempo, esta vez con el equipo de leyenda, Vidal, perdón, Vieira, Maradona, Beckham Y vamos a seguir a repasar lo que tenemos en la banca Tenemos en la banca a Van del Sar, es el arquero retirado del Manchester United Stan, que era del Milan Edgar Davies, tremendo jugador Sam Brota, que juega en el Barcelona, en el Milan también Liz Arasu, Platini, Luis Figo, Nebet, Johan Cruyff, Batistuta Creo que es el máximo goleador de Argentina Y Van Basten Ese sería entonces lo que tengo en la banca Ahí está, Maradona Obviamente faltaría más estrellas, pero Esto es lo que está disponible ahora Roberto Carlos, el buen centro para Zidane El buen taco para Zidane Lo que iba a hacer Pelé Lo que falló Pelé Corner Lo que falló Pelé El centro va a ser de Maradona Maradona con el centro Pelé Bravo, bravo, bravo Bien ahí, bravo Que la va a sacar Va a ganar Vieira Bien, Vieira Agárrate que viene Maradona Agárrate que viene Ronaldo Bien, Jordi De buen partido también, Jordi Me toca elegir un escalafón Y creo que Sería un poco difícil Y ojo que ha entrado Robben en el otro bando No me había dado cuenta Ahora le digo quién salió O ya muchos lo saben Y yo no me di cuenta Creo que salió Messi Bueno, Messi todavía lo veo ahí ¿Quién línea la tiene? Cristiano Ronaldo Y bien Vieira Doble El arquero No, no le gana el arquero Excelente Cristiano Otra vez No puede mal Didi El centro Bien, Beckham Power Está Suárez Está Messi No está Neymar Salió Neymar No me había dado cuenta Bien, Beckham Power Y ahora sí Se va la contra Se va la contra con Beckham Se va Beckham La tiene para Ronaldo Ronaldo para Maradona Maradona que sigue La pelota para Pelé Y qué letal contra Y qué letal contra para Ronaldo Uf, cerca Cerca Cerca, 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 cerca Y este es James Rodríguez La tiene para Messi Que ahora juega por izquierda Por derecha Suárez que no puede Bueno, Suárez que pudo ahí Pero gana bien Beckham Power para Ronaldo La tiene Zidane Qué buen rodeo de Zidane Se va Zidane Sigue Zidane Y este puede ser el gol Ah, le pegó mal Zidane Pero bien ahí Como dice Llegó a Mache A Sergio Ramos Y otro campo más Salió Jordi Alba Entró Marcelo Ya ha gastado entonces Los Ha gastado cinco cambios El equipo El equipo al estar Y este es Marcelo Que juega por derecha Kilini empezará a jugar Entonces por izquierda Creo yo Y sigue Marcelo Y se mete Marcelo Y atención que va Marcelo Y bien Cafú Que ya tiene amarilla Bien Maldini Y la que le vamos a sacar Entonces a Cafú Que ya tiene amarilla Vamos a meter a San Brota La tiene Cafú Sigue Cafú El pase para Beckham El pase para Maradona Y la gana Robben La tiene Sergio Ramos Que sigue Sergio Ramos Está muy aplicado El equipo De The Stars De 2015 La tiene Beckham Bauer La pierde Roberto Carlos Pero la gana Beckham Bauer También de buen partido Bueno Todos han tenido un buen partido Entre otras palabras Es muy difícil elegir Pero atención que se va Ronaldo Se va Ronaldo Se mete el gordo El fenómeno Ronaldo La tiene para Beckham Maradona Zidane El pase para Pelé El pase para Pelé Y tremendo lo que hizo Sergio Ramos O Piqué No me di cuenta Quien fue Pero tremendo Que buen pase para Pelé Otra vez para Pelé Otra vez para Maradona Uh Gol No lo votó Lo votó Lo votó Lo votó Lo votó Ronaldo Solito Contra la alquería Y lo ha votado De haber cambiado Entra Zambrota Jugador Jugó en el Barça Jugó en el Milán El italiano Zambrota Que también fue campeón Del mundo En el 2006 Y este Zidane Que buen centro Para Cristiano Bien Khan Bien Oliver El pase era para Zambrota Que no se lo esperaba Y Messi Que probó Y vamos para el empate Que si podemos ir al empate Bien ahí La saca Oliver Khan Y que Oliver Khan La saca Beckham Y este Zidane Y se va para Maradona Y agárrate Que se va Maradona Bueno Bien Chiellini Bien Chiellini James El pase para Messi Bien Maldini Ahí está Mejor defensa de la historia En mi opinión Pues Chiellini El rodeo de Chiellini Estupendo Chiellini La gana Beckham No Se va al saque de banda A favor de De ellos El pase va a ser para Chiellini Ahí está Chiellini otra vez Messi Vieira No hay que dejar que Que salgan de ahí Hay que ganar la pelota rápido Y llevarla donde está Pelé Y Maradona Que eso se hace un desastre Otra vez saque de banda El pase va a ser para Chiellini La tiene Chiellini Maradona Que no se ve por ahí Bueno ahí está Maradona Beckham que no puede Ahí está Oh Por casi Por casi la gana Vieira Se va solo Robben El pase para Marcelo El centro va a ser de Marcelo Se la entrega Cristiano El centro de Cristiano Que peligro Cristiano y Suárez Que peligro es esa delantera Y ahora con Messi arriba No Tremendo Tremendo La tiene para Beckham El pase para Maradona Que la gana La gana Bien Mache Excelente partido de Mache Y se va Messi Ya atención Que aquí puede estar el gol Oliver Kahn Salvándome el pellejo Otra vez Centro va a ser de Messi Nuevamente Sin duda Que partidazo está haciendo El equipo va a estar Uff Sácala Eso Uff Suárez Un dolor de cabeza Tremendo Ah no No podemos salir No podemos salir jugando Es Y queda solo para Suárez Pero bien ahí La tiene para Beckenbauer El pase para Ronaldo El pase para Maradona Maradona toma para Pelé Y agárrate Y agárrate Bien Bien Marcelo Excelente Marcelo Pero sigue Pelé Sigue Pelé Ahí está El mejor jugador de la historia Pelé Ronaldo Uff Era el pase para Ronaldo Y era el gol Se va James Rodríguez Ahí está el colombiano Se mete James Balanzar el centro Bueno Se le juega James No sé que está haciendo ahí Ahí está Maldini Zambrota El pase para Becken Que ya será mi otro reemplazo Voy a sacar a Becken Voy a meter A Luis Figo Voy a sacar a Beira Voy a meter Al gran Edgar David Que gran taco de Chiellini Está Messi Que buen pase para James Que buen pase para James Bien ahí Maldini Y vamos por el minuto Y vamos por el minuto Bueno antes de eso Los cambios Entra Figo Jugador de Barcelona También pasó por el Madrid Y entra Edgar Davis Pasó por la Juventus Barcelona Entre otros equipos Ahí está Figo La saca Minuto 72 Y ya es tiempo de De poner jugadores Antes de eso Bueno Todo calmado De poner jugadores En el En el podio Vamos a ver con quien Bueno se equivoca Se equivoca Maldini Y yo me diría Primero que todo Por uno que tiene que estar En el podio Si o si Y creo que es Mascherano Mascherano está tirando Su partido Antes de eso No Todo bien Mascherano se tiró Un partido Tremendo Y creo que tiene que estar En el podio Ya el problema es Los otros dos Que no sé quien es Pero todavía falta Todavía falta Podemos conseguir el gol Posición adelantada De Ronaldo La tiene Mascherano Ahí está El que tiene que estar En el podio Leo Bien Zambrota La gana muy bien James Excelente Zambrota No pasa Messi Lo tiene muy adivinado Zambrota El pase otra vez Para Messi Edgar Davis Que lo persigue Mascherano La gana Figo Maradona Se va Maradona Y agárrate Se va Maradona Y agárrense Ahí está Maradona La tiene para Ronaldo Le ganó James Le ganó James En la espalda Y esto es increíble Y no Está haciendo un buen trabajo Ni Zidane Ni Ronaldo Que extraño Me extraña mucho Estos dos jugadores Que son tremendos El centro de Cristiano El centro va a ser de Cristiano Maldini La tiene Roberto Carlos Al medio para Maldini Que también De buen trabajo La tiene para Figo Se va a Figo Y se mete Figo con Ronaldo Ah bueno Que regalito Que regalito Y este Zidane El pase para Para Maradona El pase para Ronaldo Ronaldo Se da la media vuelta Sigue Ronaldo El pase para Figo El centro va a ser de Figo Y bien Piqué Bien Piqué ahí El centro va a ser de Maradona Hubo un cambio Salió Cristiano Entró William El del Chelsea La tiene Zidane Bueno Ah bueno Kelini Y voy a hacer Otro cambio más Y vamos a sacar a Zidane Y vamos a meter a Neved A Neved O a Platini Voy por Neved Y voy a sacar a Beckenbauer Y voy a meter A Lizarazu Maldini La gana para Messi Y esto es para Suárez Y esto es para Suárez Otra vez Can Ah Ah Bárbaro 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 Que hizo ahí Can Ahí tiene Marcelo Que se va Excelente Marcelo Este es para Robben Está habilitado Robben El pase para James Rodríguez Ahí está el colombiano Bien Como lo deja James En Por casi la cabeza De Robben Y otra vez va Marcelo Y otra vez el centro Bien Can Bien Can De buen partido Creo que también Tiene que estar En el podio Cinco minutos Y seguimos 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 en el borde Seguimos en el borde No podemos conseguir el gol Pero bien Ahí Lizarazu Bien Lizarazu La tiene para Figo Figo para Maradona Maradona para Pelé 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 Ronaldo Alimentando la Raon ahí Pero no pudo, Zambrota con el balón La tiene Figo Figo se la juega A Davis Nebberg con la tiene Pelé, Ronaldo Ronaldo, falta Falta Y esto va a ser para Maradona Y esto es a María para Busquets Que también entró, bueno no me estoy dando cuenta Cuando entran los jugadores Y creo que se fue la figura, creo que se fue Mache Esto va a ser para Maradona Perdóname Figo, pero Maradona Lo manda a clavar, lo manda a clavar adentro No, mal, feo, horrible Espantoso Se me laguió, creo yo O le pegué feo Minuto 88 Ya se está acabando esto Se está acabando El partido del año Todo se pone triste La gana Busquets Dos minutos de reposición La tiene para Robben No puede ahí Nebberg Y que buen pase para Marcelo Perdón, para William Y este es William Y buen Cabezazo de San Brota Y atención que hay tiempo Y hay tiempo para Ronaldo Y hay tiempo para Nebet Hay tiempo para Maradona Y este lo pone a jugar a todos Y este lo pone a jugar a todos Y este lo pone a jugar a todos Y este lo pone a todos Con Pele Con Pele Con Pele Gol 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 ¡Gol! 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 ¡Qué jugadota de pelea! ¡Y qué gran gol de Ronaldo! Y esto se va para la prórroga Y esto se va para la reposición y se me alargó el video Se alargó el especial ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! Se alargó el video ¡Qué gran jugada de pelea! ¿Cómo se los llevó a todos por allá? Y esto se da para el entretiempo Se da para la prórroga Y qué gol, qué gol, qué gol Bueno, voy a jugar el primer tiempo con... Con... Pues con Alt-Stars Y el segundo tiempo de la prórroga Lo agradezco con... ...Legends De los penals, si nos... No, no, no... Tocará... ...patear y tapar a la misma vez Vamos a ver si es que llegamos a los penals Y el primer tiempo de la prórroga se pone en marcha Primer tiempo, vamos a ver La tiene Suárez Pero qué empate a lo último Qué gran cabezazo de Ronaldo Qué gran jugada la de... La de Pelé Y este es Robben Y sigue Robben El pase para James Qué buena jugada la de James Cerca, cerca Dejando a Zambrota atrás Bien James ahí Ojo que no voy a hacer todo para irnos a... No voy a jugar mal para irme a los penals Eh... Voy a hacer lo posible para hacer el gol Porque... Pues nada... En el fútbol se da lo que puede pasar Y si es la voluntad de irnos a los penals Pues nos vamos Pero yo voy a hacer el gol O sea con... Con cualquier equipo Con buenas cualidades defensivas Bien Maldini Que la tiene Edgar Davis Figo Creo que ya me han acabado todos los cambios en... En Astars Bien Burké Así que no creo que pueda hacer más cambios Y han sacado a Cristiano Que en mi opinión creo que es el mejor cobrador de penals Kais Así que estamos sin Cristiano pero tenemos a Suárez ¿A quién más tenemos así? A James Eh... Se desorganizó esto por completo Vamos a hacer un cambio aquí Vamos a poner a Marcelo Y aquí... A cambiar las posiciones A Marcelo por... Por derecha y a Quilini por izquierda Maradona Bien busqué Y sacaron a Machi Bueno ahí está Machi Y me puse que lo habían sacado Pensé que habían sacado a Machi Y este es Roben Y este es Suárez Y este es Machi Ahí está la figura Hasta ahora es la figura Machi Bueno hasta ahora la figura también puede ser Maradona Eh perdón Pelé Se han escapado por la banda Con una jugada tremenda y un pase a Maradona Crucial El pase para Roben Se mete Roben El mal pase para Suárez Ha entrado Ha entrado Cruyff Que tampoco me di cuenta cuando entró O no les presta sesión O no salen No sé muy bien Pero yo no lo metí Ahí está Cruyff Bien piqué Marcelo Chiellini Chiellini Se mete Chiellini El pase para Suárez Que estaba adelantado Ni Messi ni Cristiano Creo que no pagaron lo suficiente los Dirigentes de esto Como para verlos juntos Por más tiempo Pero la gana Suárez Bien Suárez El pase para Roben El pase para Roben Y la velocidad de Roben es tremenda Y la velocidad de Roben es tremenda Y la velocidad de Roben es tremenda Gol Y ese Roben Que buen jugador que Roben Y hasta ahora no nos vamos a los penales A no ser que me haga un gol La leyenda No estamos en penales Y Roben hizo lo que hizo Lo que hizo Pelé En la posición Por izquierda En el gol De Ronaldo Es Ambrota Figo El pase para Kreis Que no puede Maradona Maradona Que golazo se me ando Maradona Y el segundo de Maradona Tremendo gol Tremendo gol de Maradona Tremendo gol de Maradona y... Y estamos otra vez en los penales chicos Y esto se pone más interesante cada vez Que golazo el de Maradona miren Como se quita Mache Y tu... Imposible para... Para Claudio Bravo Imposible, imposible Pero bien ahí La tiene William La tiene para James William nuevamente Roben No tengo ni idea de cuantos minutos llevo Grabando pero... Todo esto va Craif Sigue Craif El centro Y el cabezazo de Figo Sin ningún peligro Figo Y vamos para el segundo tiempo de la próloga Ya creo que se acaba aquí Pítalo No todavía hay tiempo Bien William Se va Roben Se le va Roberto Carlos Esto es... Nuevo, no? Que se le vayan a Roberto Carlos Uff Cerca se va Luis Suito Primer tiempo de la próloga Vamos para el segundo Estamos en el segundo tiempo Con Craif Con Figo Con Zambrota Que no llega La gana James La tiene Marcelo No puede más No puede David Bueno aquí si puede David Edgar David La tiene para Stan Que también entró La tiene Maldini Nedved El pase para Maradona Ya agárrate que va Maradona Uff Se le fue muy... Bien ahí Sergio Ramos Uy cerca la gana Craif Que ahora ha ganado Craif Y será gol seguro Marcelo Maggerano James Rodríguez con la pelota Se burla a Zambrota Y se va James Y se va al colombiano Y se va al James Uff Bien ahí la tiene Figo El pase para Craif Vamos a ver que es lo que tiene Craif Para dar El buen rodeo de Craif Para Maradona Y atención que se va Maradona Y no puede ser que hayan sacado a Pelé Por Craif No puede ser que hayan sacado a Pelé Por Craif Pero sigue así fue Yo no fui obviamente Porque Toca decir que no fui yo Toca aclarar Y se va Luisito Suárez Y se mete Suárez Por estar hablando Por estar hablando De Pelé Deje a Suárez que se fuera solo Y me han metido el gol Y eres el segundo de Suárez Al igual que Maradona Tiene 2 Que buen gol de Suárez Y esto va 4 a 3 Esto Esto no se ve en todas partes Este partido no se ve en todas partes Por algo le dicen el partido del año Por algo le dicen el partido del año Y aquí puede pasar Y aquí puede pasar Y aquí puede pasar Lo que sea gol de Ronaldo 4 a 4 No, 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 no Esto es increíble lo que estamos viendo aquí Que gran gol de Ronaldo Y es el segundo gol de Ronaldo Y es el segundo gol de Ronaldo Los 9 Ambos 9 tienen 2 goles Tanto Luis Suárez como Ronaldo Brutales estos 9 Suárez Creo que para mi es el mejor 9 En la actualidad Y Ronaldo creo que es el mejor 9 De toda la historia Sin decir nada de Pelé Pues Que seguramente es el mejor jugador de la historia Pero como tal Ronaldo es un tremendo jugador Lizarazu Stan Ahí está el gran Stan No se metan con él La tiene Maradona El pase para Ronaldo Sigue Ronaldo La gana Busquets La tiene para Sergio Ramos Gana Zambrota Que no puede Chiellini El pase de William Y se va Robben Y se va Robben Y se va Robben Pero bien Lizarazu Ahí Bien Lizarazu La tiene Erg Debit Figo El pase para Cruyff Maldini Que buen pase para Maldini Que ahora esta de lateral Ahí esta Maldini Que también jugo de lateral Cuando en el Milan El gran Maldini La tiene Stan Ahí esta Edgar Davis El pase para Maldini Stan Nebdet Falta Hicieron aquí A Maradona La tiene Maradona El pase de Ronaldo El pase para Cryy Uy No porque le pegue con Cryy Y no pegó No vayan a pensar que no quiso hacer el gol Pero en realidad le pegue Pero la dejó pasar La tiene Nebdet otra vez La tiene para Maradona Maradona Ahí gana Kielin Faltan dos minutos para que se acabe esto Y para irnos a los penales La tiene Stan Figo Figo Zambrota Luis Figo otra vez Maradona Y esto ya es lo ultimo Y esto es lo ultimo Y esto es lo ultimo Y esto es lo ultimo No puede Robben Se mete Robben La tiene para William Que va a hacer William Se la da James Pero bien Ronaldo Y se acaba esto señores Vamos para los penales A corazón abierto aquí Y esta Robben y Luis Suarez Y nos vamos a los penales Vamos entonces aquí a alinear Los que van a patear el penal primero Vamos a poner a A Ronaldo el primero Ehhh Asi esta El equipo de De All Star Estrellas De estas maneras me va a tocar Tanto patear como Como Ehhh Tapar Y vamos a poner a Y vamos a poner a Edgar Davis por aca lejos O mejor vamos a poner a Nevek Figo Vamos a dejarlo asi Vamos a poner entonces a Maldini Estan por aca Listo Vamos a salir Y nos vamos a los penales Va a patear Luis Suarez Va a patear Luisito Suarez La va a patear Luis Luis Al medio Y gol Gol de Suarez Va a patear Ronaldo Va el gordo Ronaldo Ah Y lo voto Lo voté No se como le pega a Ronaldo Vamos a criar ahora Con Khan Este es Khan Gol de Busqué Hasta ahora esta ganando el equipo Vamos a criar ahora con Con Bravo Ahí esta Bravo Bravo que si te la tapa Bravo que te la tapa Bravo que... Gol Gol de De Cruyff Vamos a pegarle ahora con Robben Y miren como se pone Robben Y vamos a pegarle al medio Bueno Me da un poco miedo pegarle arriba Porque no se como vaya a patear Vamos a pegarle ahora con Maradona 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 Vamos a pegarle con Maradona Uy Por casi me lo tapan Vamos a tapar con Khan Vamos a quedarnos ahí Para ver que pasa Uff Uff Por casi se lo tapa Khan Aquí esta el gol decisivo Y Bravo tiene que taparla 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 Para que no gane Bravo Uy Le va a pegar William Estamos con William Estamos con William Estamos con William Estamos con William Y ganó la Star 2015 Y el partido del año se acaba de esta siguiente manera Gana la Star 2015 Cuando todo Cuando todo parecía Triunfo de leyenda Bueno cuando todo parecía triunfo de la Star Vino Ronaldo y te hizo el gol Y te lo empato Solo me quiero agradecer la presencia junto a mi de nuestro comentarista Iñaki Kano Y nada chicos este entonces partido se acaba así La pasé de maravillas Espero que también ustedes la hayan pasado De igual forma que yo Ahí esta el tremendo gol de De Ronaldo Con la gran jugada de Pelé Y las figuras En el podio yo pondría de primero A Mascherano sin duda Pondría en el podio de primero De segundo Pondría Maradona Y en el tercer puesto pondría Tuvo un buen rendimiento En lo que fue el partido Yo me iría con Luisito Suárez Así que Mascherano, Maradona y Luis Suárez Serían para mi En el podio Lo que estarían Y ustedes cuáles podrían Dijenme en los comentarios para ver Que jugadores Pueden poner en el tercer En el podio de los tres Así que déjenme ver En los comentarios para ver Que opinan ustedes Y esto es algo que me gustan Máser No 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 Fue No 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 Gracias. 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 Este es el especial de navidad. Una feliz navidad para todos ustedes. Pasenla bien en esta fiesta. Y hasta aquí llega entonces el especial. Recuerden que pueden seguirme por facebook. Por twitter. Date un vistazo a mi blog. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos Puedes suscribirte al canal Y hasta aquí ha llegado este video Nos vemos en un siguiente video Sería Liga Master Hasta la próxima Los espero entonces Espero que me sigan apoyando en esta Liga Master Hasta la próxima, chao Chau Chau